José David Pérez Ya me cambió el apellido, presidente. Paez Honorable presidente de esta asamblea Honorable vicepresidente, bufet directivo Colegas, compañeros y compañeras asambleístas de las diferentes bancadas Que conforman esta asamblea revisora En más de una ocasión escuchamos Tanto al presidente de esta asamblea Honorable presidente del Senado Y al presidente de la Cámara de Diputados Decir que en esta asamblea revisora se respetaría De manera fundamental Lo que estableciera la ley que convoca esta reforma Nosotros Coincidimos de manera fundamental con lo expresado aquí Por el colega honorable Mayomarex Martínez De que no es cierto De que este transitorio que refiere a la ley 176-07 De municipalidad Está incluido En la ley que convoca esta reforma municipal Perdón, esta reforma constitucional Referente a lo municipal No es cierto, presidente Nosotros Como fuerza del pueblo, como partido Rechazamos Ese golpe Bajo que ha dado aquí El partido de gobierno en este momento Proponiendo algo que no estaba contemplado Pero vamos más allá Pero vamos más allá, presidente Compañeros Honorables Unificamos Unificamos las elecciones Municipales Y nacionales Violando el derecho Como lo estableció la Junta Y lo advirtió Violando el derecho constitucional A ser elegido Y a elegir De los compañeros Dominicanos y dominicanas Del exterior Porque no podrán venir A votar A la municipalidad Pero establecimos un transitorio ¿Para qué? Para decir Que el referendo No es válido Y que entonces Al violar ese derecho constitucional Ese derecho fundamental No necesitamos hacer un referendo Porque estamos haciendo un transitorio Buscando Bajadero al asunto Para resolver el problema Ahora pretendemos Violar el derecho De nuestra república De cada municipio De cada munícipe De elegir a sus autoridades Ahora es el presidente Entonces cada partido Va a venir aquí A establecer Súper Súperfugios ¿Para qué? Para llevar un alcalde A ser electo Y luego que el presidente Lo cambie Y ponga otro Entonces vamos nosotros A volver entonces A la antigüedad La constitución del 2010 Eliminó eso Y entonces ahora Venimos de nuevo Hacia atrás Creo que la asamblea Ha transcurrido De manera satisfactoria Y usted lo ha dicho Presidente Pero repetimos Que ese es un golpe bajo A la oposición Que no tenía conocimiento En ningún caso de esto Y que nosotros Entendemos Que debe ser dejado Sin efecto Y por ende Rechazamos Esa moción Ese transitorio Muchas gracias Ahora el asambleista Alessio Victoria De la asamblea De la asamblea De la asamblea